Amigos, he entrado en Kazajistán sin darme cuenta. Normalmente el tema de las fronteras es un Cristo. Para salir y para entrar. Para salir siempre hay dos o tres barreras. Esperas un rato en una, te sellan la otra, te se mueven a sellar. Hoy ha sido increíble. He entrado en una barrera, me han sellado, no he tardado demasiado, he pasado a otra barrera, me han vuelto a sellar, he salido pensando que ahora me faltaba entrar en Kazajistán. Pues no, ya estaba en Kazajistán. Ha sido increíble. Como siempre había mucha cola, nunca espero las colas. Ya prefiero que me digan algo a quedarme en último como un tonto. Cuando llego a la frontera siempre me pongo el primero. A veces paso hasta por donde pasa la gente andando con la moto. Y normalmente los guardias me hacen pasar. La verdad que después de esperar fronteras cuatro horas y cinco horas, pasar una en menos de una hora, viene muy bien. Ha estado muy bien. Venga, que darte.